Música Bueno y a los saxofones que tuvieron ya esa experiencia, cuéntenme cómo se siente. Yo con mucha pena. ¿Por qué? Nosotros ya habíamos tocado esa obra, pero nos había salido horrible. La practicamos, la practicamos y ya saben, nos salió muy bonito. Música ¿Qué crees que tienes que hacer para llegar a eso, a ese punto? Estudiar, graduarme, estudiar, estudiar. Estamos conversando con cada una de ustedes. Cada una de ustedes nos va a facilitar un ejercicio. Empezamos desde un proceso de sistematización. Nuestro perspectivo en el cual nos podamos mirar y podamos ver realmente cómo se ha ido a transformar este proceso. Música ¿Qué podemos decir del concierto que se hizo hace que dos semanas en el Parque de Río? Ah, no, ese concierto fue muy útil. Esos son cosas que a uno verdaderamente lo emocionan y es lo que le palpita a uno el corazón a diario de estar en la red. ¿Tú ustedes sabes el nombre de todos? José Miguel, Ana Sofía, Manuela, Mariana, Santiago, Daniela, José, Juan Pablo, María Fernández, Isabela, Sofía, Laura, Isabel, Damián, José. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Música Música